Hace un huevo, pero un huevo de años, y tal como lo demuestra esta animación de 5 pesos peor de lo que te consigues en el tianguis, existían unos dinosaurios que lejos de ser dinosaurios, hablaban y tenían charlas filosóficas de la vida. Pero todo dio un giro de un millón de grados cuando un meteorito cayó y toda la vida en la tierra fue destruida. Pero aquí nos preguntamos, ¿qué pasaría si los dinos no hubieran muerto? Si no, hubieran abierto una dimensión paralela a la que los dinos son personas y hablan en inglés. Sí, porque re normal sobrevivir a una explosión de un meteorito, ¿no? Por eso hoy recapitularemos en Recapitulemos, la primera peli de Super Mario Bros. Bueno, no, la primera no, la segunda. Antes, estuvo esto. Luego de la caída del meteorito Rompehortos, pasaron 65 millones de años, y una señora en Brooklyn abandona a su bebé en una iglesia. Y con el bebé, dejó una piedrita media rara que puede o no puede ser importante, no sé. Lo que importa aquí es que la señora se muere. Y lo que importa mucho, mucho más, es que lo que dejó en la iglesia de las monjitas no era un bebé, sino un huevo. Un huevo del cual sale un bebé. ¿De cuál fume? Pero a las viejitas de la iglesia les chupan re huevo la verdad. Ellas creen en cosas más raras todavía. Ahora han pasado 26 años y nos encontramos con ni más ni menos ni más que los hermanos Mario. Nombre. Mario. Apellido. Mario. De acuerdo, ¿cuál es tu nombre? Luigi. Luigi, Luigi. No, Luigi Mario. Y sí, por si aún no lo sabes, este es Mario y este es Luigi. Y lo único que tienen en común con esto de acá es el nombre. Nada más. La cosa es que estos dos pelotudos son un par de fontaneros pobres que no tienen ni para pagar el piso, porque cuando les sale chamba, llegan tarde los babosos. Bueno, al final, mientras Mario y Luigi hacen una paradita para checar el carro que se jodió, se les acerca una mina. Daisy. Y sí, amigo, estento al detalle. Esta es la nena que salió del huevo. Solo que más mayorcita, paleontóloga y además, carga la piedrita que trajo en el coello. Entonces ella y Luigi coquetean un toque y quedan para cenar. Y luego de la cena se van a comer el postre. ¿Dónde más si no? Al laburo de la piba. Pero qué sé, Luigi, llévalo un hotel mínimo. ¡Qué romántico! Pero no, justo en ese momento los tíos rompen unas tuberías y justo Luigi es fontanero. Llega Mario y parece que reparan el daño, pero no. Porque otros dos tíos más turbios que Michael Jackson han venido siguiendo a la nena y lo secuestran. ¿Qué está pasando ahí? Así que obviamente los dos pendejos los persiguen. Llegan una pared que no es una pared, es un portal a un mundo psicodélico. Y luego de menudo viaje de LCD, los dos tíos llegan a la otra dimensión. Pero sin contar el hecho de que todos son descendientes de los dinosaurios, a pesar de tener forma de humanos y no de dinosaurio, en realidad no se diferencia mucho de nuestra dimensión. Hay choros, droga, todo está jodido y además hay dictadura. Ah sí, ni bien llegan, una tía les roba la piedrita de Daisy. Cosa que será importante más adelante. Ahora nuestros héroes son buscados por la poli. Los capturan y son llevados con el mismísimo amo y señor, Koopa. Y sí, se supone que este es este. ¿Qué se metió el tío que pensó en esto? Ni idea, pero yo lo quiero. Visionario ese cojudo. Resulta que aquí Koopa busca la piedrita que le afanaron a Daisy, ya que su mundo está hasta el orto. Y esa piedrita funciona como llave teletransportadora para poder llevar su mundo culero al mundo de los humanos. Y el plan de Koopa es llegar, convertir a todos en monos y gobernar con puño de hierro. Porque como todo el mundo lo sabe, tener un ejército de monos es lo mejor. Ah sí, y además, tiene una máquina desevolucionadora y la usa en Toad. Ese monigote simpático cabeza de hongo que aquí es un cantante callejero y lo transforma en un Goomba. De nuevo, el que se hizo esto se metió de la buena y de la cara. Como es obvio, nuestros héroes huyen al desierto. Y Koopa manda a los secuestradores de Daisy a buscarlos. Y mientras tanto en la guarida, Daisy se encuentra con Yoshi. Y Koopa le revela toda la verdad. Ella es descendiente de los dinosaurios. Y además le dice que quiere estar con ella o qué sé yo. Pero intenta besarla. Esta escena es demasiado turba y sin sentido porque Koopa es mínimo 30 años mayor. Hijo de lagartija. Ahora los secuestradores se volvieron buenos y ayudan a Mario y Luigi a volver a la ciudad y recuperar la piel. Así que van al bar donde trabaja la ceñito. Bailan de manera sensual. Mario se la besa. Y ahora con la piedra usan unas máquinas bien raras en las patas para saltar por el techo. Ah sí, Luigi. Comienza a hablar con los hongos. Que en realidad no son hongos. Son una puta infección de transmisión sexual que le dio a toda la ciudad. Y en realidad no son una infección. Es el papá de Daisy. Que se convirtió en hongo por obra y gracia del señor. Del señor Koopa. Que lo desevolucionó. Pero le da una bombita a Luigi y eso servirá para después. Y ya luego de eso, los hermanos encuentran unos trajes y se los ponen. Y aún así, no parece Mario. Tremendo. Y prepárate porque si nada de lo que viste tuvo sentido, los últimos 30 minutos son más confusos todavía. Así que atentos. Escuchen. Escuchen. Mientras Daisy congenia con su padre y se los presenta a los hermanos, Mario sale a rescatar a su flaca. Porque sí, no te dije. Mario tiene novia. Y también a secuestrar. Pero justo la poli llega y arrestan a Luigi, a Daisy y a la ex secretaria de Koopa que en realidad no hace mucho. Solo es una señora que cree que si roba la piedra mágica será dueña del universo. Ahora Koopa tiene la piedra. Pero llega Mario deslizándose en un colchón, vuela por los aires junto a 6 viejas sin sacarse la mierda y rescatan a Luigi. Y entonces se libra la batalla del siglo. Con Koopa y Mario sacándose los reales puñetazos. Pero nadie gana porque la secretaria logra hacerse con la piedra y va a dominar el mundo. Pero no aguanta el poder y esto está la viva. Sí, se hizo rock. Y ahora parece que todos se salvaron. Pero Mario, Koopa y unos cuantos Goombas se desvanecen con los mejores efectos especiales que el dinero puede comprar. Pero no mueren, llegan al mundo real. ¿Por qué? Pues la pibita sí dejó la piedra incursada. Pero aguanta, que en el plan de Koopa era teletransportar todo su mundo al mundo real con esa piedra. ¿Por qué no se teletransportaron todos? O mejor aún, ¿por qué simplemente no hizo que todo el mundo pasara por ese portal por el que mandaba a sus ecuaces? Ni idea, loco, pero el plan de Koopa entra en acción. Y logra desevolucionar a una persona, hasta convertirlo en mono. ¡Monkey! Y todo el mundo se caga de la risa, no jodan. Pero este tío que salió del aire, acaba de convertir a un magnate en mono. Todo el mundo está drogado o que fue. ¡Bueh, da igual! Se muestra por un toque uno de los planos que peor envejecieron en la historia del cine. Y de pronto Luigi y Daisy quitan la roca. Y Koopa y Mario vuelven al mundo alterno. Y ahora sí, se libra la batalla más batalla de todas las batallas. En la que Mario y Luigi convierten a Koopa en un dinosaurio. Pero por un toque nomás, que el presupuesto no alcanza. Y pim pam pum, Koopa como que explota, se hace agua o qué sé yo, y muere. ¡Chao, Koopa! No sé, peleabas bien. ¡Maldito desgraciado! Y todo el mundo aplaude. No jodan, si no querían a Koopa le hubieran matado a ustedes mismos hace años. ¡Que sigan! Así mismo Jesucristo, el papá de Daisy se transforma en humano otra vez. Mario y Luigi son los héroes de la ciudad y todo es felicidad. Pero no todo termina bien, pues Luigi quería volver con Daisy. De tanto tiempo que ha pasado y por todo lo que ha hecho por ella, ya quiere ponerla. Pero Daisy no quiere. No ahora. ¡En la secuela puede ser! Le dice. ¡No jodan, Daisy esta mierda ni cagando tiene secuela! Pues fíjate que sí. Y la cosa no termina acá. Porque mientras Luigi estaba re triste en su casita, volvió Daisy. Sí, algo raro y malo ocurre en el reino champiñón. Y sí, tal y como esperabas, esa secuela nunca llegó. Y se te ocurra. La peli no solo no tenía que ver un carajo con Super Mario. En realidad, era tan bizarra y loca que fracasó en taquilla. Dejando a varios pibes que esperaban ver esto en pantalla, re traumados cuando les pusieron esto. ¿Qué es mi casa? Pero sin duda la mejor escena sigue siendo el baile de los Goombas. Igual, F y N fin. Por ahí dicen que esta peli empezó con la maldición de las pelis de videojuegos. Y pues, tienen razón. Antes de esta, no hubo otra. Esta salió mal. Todas salieron mal. Igual aquí arribita te dejo unos cuantos videos acerca del tema. Otros resúmenes. Y recuerda que siempre puedes pedir las pelis o series que quieras en la cajita de comentarios. Así todos somos una familia. Nos apoyamos y nos queremos. Igual si no quieres comentar, solo deja el like. Y si no quieres dejar el like, solo suscríbete. Y como siempre, checa los otros resúmenes que están igual de piedras. Si no... No puedo hacer nada por vos. Pero igual yo soy Control Z. Esto es Recapitulemos. Nos vemos. ¡Hasta la vista, cocodrilo! ¡Chao! ¡Gracias!